Ritmo Tropical No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero a más de justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Y gozalo mi amor Y para que lo sientas ¡Ay! Música Música Yo no sé qué me pasó cuando te vi Música Yo no sé por qué en tus brazos me sendí Música No me vuelvo a enamorar para llorar Música No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, gracias a Dios pude salir Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Música 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 Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Música Y ya nos vamos, con amor, la adupación, enlace, y siéntelo Música 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 Música